hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar bueno les comento por ahí me recomendaron por ahí que fuera a checar algunos vídeos de de un canal que se llama el mundo tragamonedas así que vamos a jugar de una manera que vi que jugaba él era cuatro cerezas y dos a cada uno y según eso a lo que él contó les voy a poner un poquito en contexto de cómo jugaba él jugaba de esta manera dijo que 10 tiradas después de esas 10 tiradas ya nada más eligió las cartas altas que son los siete estrellas y sandías creo o no me acuerdo si también eran campanas pero bueno amigos pues vamos a darle así y a ver qué sucede ahorita a ver si le podemos ganar vamos por 10 tiradas así según eso en las 10 tiradas era muy poco irán nos salió de la campanita que era muy poco probable de que te salieran esas cartas altas entonces pues vamos a darle ahorita así y a ver si le podemos ganar con esta van cuatro amigos lo que no sé si si en las en las que él juega son de la marca super alianza es lo que me fijé y ésta es de aladinos pero yo pienso que va a ser más o menos como que el mismo sistema creo que esta es la sexta tirada ya no sé si conté bien o no entonces esta sería la número 7 la 8 la 9 y esta sería la tirada número 10 muy bien y ahora sí amigos de 5 es que lo que no recuerdo si eran también las campanitas pero vamos a ponerle y el bar lo vamos a escoger por si acaso entonces vamos a darle así dijo que en 5 tiradas tenían muchas posibilidades de que te cayera así que vamos a ver amigos a ver si acaso no sale esta es la segunda tirada ahí está ahí está era amigos nos salieron las estrellitas y luego después de ahí según eso que todavía le dieras así otras 10 tiradas y te volvían a caer entonces amigos vamos a ganarle pero saben que vamos a subirla le vamos a poner de 10 pesos de 9 nomás deja y 1 al bar por si acaso vamos a darle así amigos y a ver si le podemos ganar con esta ya vamos 5 tiradas y híjole no alcanzó a caer ahí con esta van 8 faltan 2 amigos mira amigos nos salió el bar de 100 por fin nos salió el bar de 100 la vez pasada que nos había salido no lo escogimos mira amigos que buen premio nos llevamos 460 pesos nos salió el bar de 100 y en total nos llevamos 460 pesos así que amigos yo creo que ahora si esto se merece un like mira y lo bueno que lo estábamos escogiendo amigos de a pesito pero ahí está por fin amigos le sacamos el bar y buen premio que nos llevamos 460 pesitos vamos a ponerle otra vez igual ahora de 4 2 2 así amigos vamos a darle otra vez igual y otra vez vamos a comenzar otra vez igual mira salieron las campanitas y otra vez gira otra vez y con esta van 7 tiradas amigos esta sería la 8 la 9 y la 10 muy bien ahora si otra vez de 5 cada uno de esos a ese se subió a 6 y pues vamos a darle amigos a ver si acaso nos vuelve a salir esta es la tirada número 5 vamos a ver si nos sale nada amigos no salió bueno vamos a hacerla igual dijo que si no sale le subas igual el bar lo vamos a poner y vamos a darle y era por poquito nos salen las estrellitas amigos ahí está era nos salen la sandía amigos excelente 180 pesitos creí que se iba a parar aquí amigos pero no se alcanzó a parar bueno nos sale la campanita y 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 Lo que estoy tratando de hacer amigos Es como agarrarle más o menos el rollo De como de que formas Pudiéramos tratar de ganarle Ya que o sea la veo yo pues Que está complicado de ganarle A esta máquina Que ahorita si nos llevamos buen premio 460 ahorita ya se nos fueron Vamos a poner de 2 pesos cada uno Ahorita ya se nos fue el premio amigos Pero lo bueno o sea En la otra máquina hemos estado ganando De repente perdemos también y todo Pero Entonces sacamos de allá Invertimos acá y así nos la vamos llevando Amigos hasta Lograr hallarle más o menos El modo de De como caen más o menos las Las frutas Ahorita ya le vamos a jugar así Nos quedan 21 pesos Nos salen ahí las estrellitas Vamos a tratar de doblarla amigos Vamos por la izquierda A ver si acaso le ganamos Muy bien 80 pesitos amigos Vamos a cobrar esos 80 pesos Y ya nada más vamos a cobrar Los 21 pesos que nos quedan ahí Mira nos salen los 7 amigos Vamos a tratar de doblarlo eh A ver si le ganamos Vamos por la derecha Ahí está era Otros 80 pesitos Excelente Los cobramos Nos vamos a ir amigos Con 160 pesitos Ahorita ya vamos a cobrar Esos 3 pesos nada más Se los vamos a poner Al bar 3 tiradas de a peso al bar A ver si acaso nos saliera Y era por poquito amigos Faltó uno para el bar Y era otra vez Y bueno amigos pues espero les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y nos vemos mañana en el próximo video Así que hasta la próxima Adiós ¡Gracias!